Muy buenas tardes amigo, me encuentro por acá para los lados del Caquetá y encontré algo muy interesante. Resulta que por aquí no hay luz, esto pública, esto hay luz propia. Estos bombillos que ustedes están viendo funcionan con una energía que la sacan de la agua, de la quebrada. Entonces el señor nos va a enseñar un poco acerca del sistema, cómo hacen para sacar de esta energía. Allá va el señor que nos va a mostrar este sistema, entonces vamos para allá. ¿Listo? Para tener luz propia. No hay que pagar recibo de luz, sino que somos los propios administradores de la luz, dijo el propietario. Llegamos a un ranchito viejo, aquí como pueden ver, ahí van las cuerdas de la energía propia. Vamos a ver cómo es el sistema. Yo había escuchado de esa luz propia, pero entonces no estaba tan convencido. Pero ya que miré, con mis propios ojos, me impresionó la idea y me parece muy interesante. Para las zonas en donde es rica en agua potable, pero entonces se dificulta la energía pública. Llegamos acá a una quebrada. Por acá, por este monte, dice que la energía sale del agua. Que hay un motor, entonces es el que vamos a mirar. A ver cómo es. Por aquí van las energías, allá vienen los compañeros. Amigos, llegamos acá en el sistema de la energía. Y después, cómo es que funciona esto. Ah, de ahí donde sale la... O sea, que el vinagre le pasa la energía ahí. Y el vinagre le da la energía aquí al motor. Y del motor, entonces sale la luz eléctrica. Y está sencillo el sistema. Muy interesante. Entonces, el sistema consiste en lo siguiente. Aquí hay como una polea. Entonces, el agua es lo que hace girar esta polea. Como se pueden dar cuenta. Le han instalado un tubo de agua. Y la verdad, no hay mucha cantidad de agua tampoco la que necesita. Está yo preguntándole al señor que tenía por acá adentro. Dice que tiene como una hélice. Y el agua pega ahí. Y entonces hace girar este molinito. Y acá funciona el motor por medio de esta polea. O sea, que es muy sencillo. ¿Cuánto es que le valió el... Millón 500 mil valió el motorcito este? Que tiene luz propia. Como ustedes pueden dar cuenta. Me dice el señor que esto funciona el televisor, los bombillos. ¿Y qué malo que funciona? La lavadora. Todo lo que funciona, dígame. La lavadora. Lavadora, nevera. Bombillos. Bombillos. La televisión. O sea, que es una luz completa. Sí, sí. Una berraquera. Muchísimas gracias por la información. Entonces, amigos, esto era todo lo que les quería informar en cuanto a la energía propia. Espero que les haya gustado el video. Que suscriban a mi canal. Y ativen la campanita notificada.